Hola amigos, soy Rosario Vidal, estamos aquí en Caixoteve, tu televisión cultural. Y hoy tengo conmigo a una chica fresca, guapísima, Nuria Cuya. Hola Nuria. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Y dime, ¿cuáles fueron tus inicios en la música? Bueno, yo desde siempre, desde pequeña, en casa he cantado y he hecho todo con la música, he bailado y bueno, en casa siempre hemos escuchado música. Y yo, pues para mí cantar era algo natural, normal. Luego sí que más adelante mis padres empezaron a pensar en apuntarme a la música escuela o al conservatorio y al final entré en el conservatorio con guitarra. Y ahí estuve 10 años estudiando guitarra, se dice el grado elemental y el profesional de guitarra clásica. Y bueno, ahí es cuando empecé más a aprender lo que es el solfeo y la composición y tal. Y más o menos fue eso lo que me inculcó ya luego a empezar a hacer ya mi música. ¿Y cómo te defines musicalmente? Mi estilo es entre un poco indie pop, folk alternativo, también las versiones que hago son un poco de rock, jazz, hago un poco de mezcla de tipos de, de diferentes tipos de música y luego pues las adapto un poco a mi estilo que es con la guitarra y la voz. ¿Y dónde te sueles presentar? Yo suelo tocar en bares de Donosti, bueno, alrededores también, he tocado en bastantes sitios y bueno, de diferentes eso, locales y bares y también en temas de Donosti a 2016 he participado, conciertos que han organizado ellos, o la tutalca, bueno, esas cosillas que organizan y más o menos esas cosas hago. ¿Y por qué Autum? Mucha gente, bueno, normal me lo preguntan y bueno, la verdad es que lo escuché por primera vez como nombre en una película que escuché, bueno, que se llamaba Autum, una chica, la protagonista era Summer, que es verano y luego al final de la película aparecía la chica que era Autum, que significa otoño, y me llamó la atención y me gustó y como, bueno, yo nací en otoño y así, no sé, me sentí como un poco identificada y me gustó como nombre y luego pues cuando estaba pensando en cómo llamarme así artísticamente, no sé, me sentí un poco identificada con ese nombre y me gustó. Nuria, ¿qué tal la experiencia en el Stop War? La verdad es que me gustó mucho participar, bueno, lo organizó K, Cultura Alternativa, y me gustó mucho participar en Stop War porque, no sé, me sentí que formaba parte de algo que era, pues que tenía un fin muy bonito que era, pues eso, en contra de la guerra y de, en contra de todo lo que fue, fue, era, o sea, las injusticias y todo lo que es contra los derechos humanos, pues un poco recalcar esa falta de derechos humanos que hay que cuando, pues las guerras y todo, y me gustó mucho formar parte de eso porque al final estás llevando tu música a algo que es más allá de ti, ¿no? Pues me gustó mucho por eso. Y dime, Nuria, la gente que te está mirando, ¿dónde puede conseguir tu música? Bueno, yo ahora mismo no la tengo en físico porque, bueno, tengo pensado hacerlo en el futuro, pero de momento las tengo, mis canciones subidas a SoundCloud y a Bandcamp, son las dos plataformas donde se puede subir música y, bueno, ahí tengo mis siete canciones que tengo grabadas y, bueno, estoy componiendo más y grabar, tengo pensado grabar también las que tengo compuestas y estarán ahí también en Bandcamp y en SoundCloud. ¿Tú eres de Donosti? Sí, soy de aquí de toda la vida. ¿Y qué es lo que más te gusta de Donosti? Pues, no sé, supongo que como toda la gente, el paisaje, ¿no?, de, pues, para mí, pues, es una de las ciudades más bonitas del mundo y me gusta que la gente lo aprecie y que valoren y me digan que la suerte que tenemos de vivir aquí. Así es. Y ya entrando a lo personal, dime, ¿cuáles son tus grupos favoritos? Es una pregunta que es un poco difícil porque es que yo escucho de todo, o sea, me gusta, muchísimos grupos, o sea, soy incapaz de elegir, pero, bueno, que se parezcan un poco más a mi estilo, igual son Amy Winehouse, Russian Red, también la cantante de Sass, que es francesa, no sé si conocerás, estuvo en el Jazz Aldi hace unos años y estuve y me gustó muchísimo el directo y esos son unos de los grupos que más, bueno, que en cuanto a mi estilo me pueden influir más. Pero luego también escucho cosas muy diferentes, como, por ejemplo, Red Hot Chili Peepers, System of Adam, que es completamente distinto, es bastante duro, y Arctic Monkeys, así, me gusta mucho el rock, que es bastante diferente a lo que hago, pero yo al final, pues, estilos que me gustan son esos. Tengo un nativo que te viene de familia, lo de la música, cuéntame un poquito. Sí, como ya he dicho, bueno, en casa siempre, desde siempre nos han puesto, bueno, mi padre en especial nos ha puesto música, para que, bueno, al final él siempre le ha encantado la música, ha vivido tocando la batería desde los 20 años más o menos, y siempre, pues, nos la ha inculcado, y él quería, pues, eso, que nos metiéramos en el mundo de la música, mi hermana también estuvo tocando el piano unos años, y al final, pues, eso, el verle tocar desde pequeña, pues, estar en casa y ver en la tele, y, pues, algún concierto que había hecho, y, bueno, que él ha tocado diferentes estilos también, de joven tocaba punk, luego, pues, hay grupos de pop, rock, ahora toca un poco más jazz, funky, así, pues, al final, verle desde toda la vida, pues, hace que te meta también en el mundo ese. Y dime, ¿gatos o perros? Me gustan los dos, pero soy alérgica a los gatos, así que, perros. ¿Carne o vegetales? Carne. ¿Un lugar curioso, así, donde ya has tocado? No sé, la verdad que los sitios donde toco, pues, son bastante, eso, bares y donde sí que he tocado un poco diferente fue en Burgos, porque yo, bueno, solo tengo un pueblo de mi familia que solemos ir ahí en vacaciones, y toqué allí una vez, y también toqué en un pueblo de al lado, que era un pueblo bastante pequeño, y fue bastante curioso porque, bueno, estaba yo tocando y estaba, pues, la gente del pueblo que eran muy pocas personas, pero curiosamente había, o sea, era un pueblo que había muy poca gente, pero estaban unos estudiantes, de Estados Unidos, que habían ido para estudiar la iglesia, o la ermita, o algo que había ahí, y fue bastante curioso, porque estabas en un sitio que era gente de allí, muy del sitio, pero había gente de Estados Unidos, y era un poco, fue curioso por eso, porque fue raro, pero bueno, estaba mi familia, y así fue bastante íntimo, y al mismo tiempo, pues, había gente de lejos, entonces era diferente. Nuria, ¿qué conciertos tienes previstos? Para este, para el mes de septiembre, tengo, bueno, primero uno el 16, que es sábado, el 16 de septiembre, voy a tocar, bueno, voy a participar en un evento que se va a hacer en Astigarraga, para una niña que tenía, bueno, que tiene una enfermedad y se va a hacer para recalar dinero y así, y bueno, voy a participar en una de las actividades, va a ser los conciertos y así, y voy a tocar una hora, a las cuatro y media, por si alguien se quiere pasar, que bueno, eso va a ser para ayudarle a la chica esta. Y luego, el siguiente sábado, estaré en el Adarra, es un restaurante que está, bueno, por cerca de Hernani, y ahí están haciendo, bueno, es un concurso, se llama Enzunadarra, y estuve participando en la primera edición, bueno, estuve en el primer día que se hizo el festival y pasé a la final y entonces el día 23 estaré tocando en la final del concurso. Bueno, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Y bueno, hasta la próxima, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.